Has dudado que victoria en mi tendrás Hijo mío no te he dicho que si quieres Verás la gloria de Dios, mi mano te sostendrá Aun cuando todo va mal, mis alas te cubrirán En mi palabra he declarado sobre ti Que a tu lado he de estar ya en cualquier lugar Aunque tu batalla sea dura y cansada No te desanimes, sigue en tu avanzada Con mi pacto cruzaré, recibiré Pasó mis ojos seguro y me doy cuenta que El cielo me visitó Cuando yo me encuentro en una necesidad Sea por dinero o alguna enfermedad Si estoy en duda o en aflicción En ti confío con el corazón Con tremendas cosas me responderás Así será tu gloria, sobre mí vendrá Tu divino poder, mi vida entera Cambiará y bendecirás Mi casa llenarás, tú me sorprenderás Porque tus ojos hoy han visto Mi fidelidad Con tremendas cosas me responderás Aunque las aguas hoy penetren en tu barca Estoy contigo y a la orilla llegarás Yo soy tu dios Y recuerda que amigos La tormenta cesará Porque con tu fuego todo has de cambiar Y así vemos descender Fuego, vemos tu fuego Puedo mirar Puedo mirar Los cielos abiertos Puedo imaginar Al Padre Celestial Extender sus brazos de amor Dándome de su paz Y valorar Creer Que si el nombre lo dijo Y vive en mi corazón Entonces hay cielos abiertos He puesto en ti la facultad de entender Y decidir La vida y la bendición Acércate aquí estoy Acércate aquí estoy Esto está el milagro hoy En mis manos está Parecía una locura Pero Él lo hizo realidad